Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, sacaramelo y estamos en Rainbow Sexy Estamos con Kirsa y Pablo Y en fin, estamos en mapita de torre compañero, estamos en casuales Uno, el British Dan, no, uno porque estábamos en los TS, iban super lento Literal, le hemos pasado, ¿cuánto eran? ¿6 minutos Pablo? ¿Buscando? Sí, 6 minutos, 7 minutos Y no buscaba Hasta luego amigo Tanto en rankers como en casuales, vale, había un tiempo estimado muy lento No podemos jugar tampoco rankers, porque a ver, queremos jugar con Kirsa y Kirsa actualmente está en bronce 1 No hay posibilidad de jugar rankers, la verdad Así que bueno, no preocuparse, le haremos Lo que mejor podamos ¿Qué personaje eres Kirsa? Vale, el lesio Ya, yo es que no me acuerdo que era lo más típico aquí Espérate, tengo un tron, espérate Es más típico, el ascensor dice arreglarte Ya, pero después de un año la gente sigue haciendo lo mismo, o dos años No creo que sí Tengo drone, ¿vale? Voy contigo, espérate Sí Se han tirado el ascensor, ¿verdad? Vale, tienes al knock detrás tuya, dos detrás tuya, a tu izquierda, ¿vale? En el pasillo de atrás Vale, pique, 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 pique Está detrás tuya, justo detrás tuya La pared es rompible, Pablo Vale Lo escucho, ¿vale? Te los marco Vale, no es que... Dispara, ahí está, dispara Es que no sé cómo decirte, tío, lo siento Bueno, ¿otro más? Knock al fondo, ¿vale? El fondo no sé cuánto Gente, ascensor ¿Y knock? ¿La tienes por ahí? Sí, la tendré por aquí Estoy conmigo Cuenta, ¿vale? Asesor Vale Vale, sale, sale Vaya Abajo, escalera, ya está Ve, 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 abajo, escalera Eh, no, no, no ¿Esto es de izquierda? ¿Esto es de izquierda? No tengo la puerta de la izquierda Qué bueno tú, macho este le pica Bueno What the fuck Pablo, te lo meto Intentaba darte las infos Pero es que no tengo ni idea de cómo se llama esto Ni idea Te iba a insultar y todo Te voy a insultar y todo Te voy a insultar Te lo juro Claro, es que luego he pensado Claro, es que igual Pablo no sabe ni cómo es el mapa O cómo era el mapa, ¿sabes? Sí, sí, tío Y luego he dicho, digo, Pablo, digo, digo En el pin Digo, ya está, en el pin detrás tuya Claro, estabas diciendo detrás tuya Estabas mirando delante En plan, ¿sabes? Sí, 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 sí Un fallo de comunicación No pasa nada Me equivoco Pero sí, vamos Él no se enteraba y yo me explicaba como mi madre O sea, literal, o sea Mi madre se explica fatal, ¿vale? Y luego encima se cabrea En plan, mamá Y me dice Ay, qué torpe soy, coño Literal Ay, qué torpe soy En plan, mamá, hija Dice Sí, hombre Ahí en Uy, qué torpe eres, Samuel Y me dice así Uy, qué torpe eres, Samuel Mamá, hija No me tratas así Que yo te quiero Mamá, yo te quiero Buena gente de mi madre, coño Explicándose Por eso cada vez que vamos a algún sitio O lo que sea En plan Papá, no No lo has casado más No intentas, no intentas No, no, en plan Papá, no, no Mira, toma Tira para allí Y luego a la izquierda Ya está Ay, mi madre La pobre Qué buena gente Algún sitio que hacéis Un video con mi madre ¿Hago un video con mi madre, Kirsa? ¿Hago un video con tu madre? ¿Jugando con mi madre? ¿Al Rainbow Six? Venga No, no, no Enseño a mi madre A jugar con Rainbow Six Para el 200.000 visitante No, realmente no creo Que lo hiciese, la verdad No, Rainbow Six no Pero, yo qué sé Haciendo un preguntas y respuestas Alguna cosa así Menos Menos todavía Intenta Mira, ¿sabes lo que podías hacer? Lo del típico 50 cosas sobre mí Pero intentando que tu madre Lo averigüe sobre ti No iba a dar ni una Por eso Sería gracioso ¿En serio? Yo creo que sí Yo creo que no daría ni una Sería gracioso No sé, estaría guay La verdad Pero no creo, no creo No creo involucrar a mi madre En YouTube Mi padre se involucra el solo, ¿no? En plan, entrando en calzoncillos A mi cuarto Mientras estoy en directo Y toda esa cosa Pero Que personaje es mi padre, tío Sí, te lo juro A mí me hace mucha gracia Mi padre se la suda todo Y lo claro Estoy en directo Me dice Baja la voz En plan Y se pone a acostarse A las 10 de la noche Se ha hablado Papá y yo Escanea, 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 escanea Paso Que el mapa es más raro, tío Que el mapa es más raro, tío No sé si lo tengo aquí Ya, raro de cojones Madre mía, el señor madre bendita Que más No te preocupes, entra para esta Muerta Bueno, muerta Está con el pavo, ¿le? Es una SMG Vámonos ¿Te quedo sedax? Joder, macho, espérate Esperate que quiere hacerlo bonito, tío Sí Planta, planta, Kirsa Sin problema Ay, no me ha dejado plantar Ay, madre mía, la economía Nuestros 300 puntitos Nuestros 300 dólares Bueno, en verdad He hecho una canteada Contra el Creo que era el mute de antes Sí, era el mute Pero bueno Si no se mueve Pues es que esté Yo pegando copetazo Pupa, pupa, pupa Muérese el demonio El demoni Y el otro saltando planta ¿Qué he cogido antes? Que yo tengo las manos frías Dice este, Kirsa Sí ¿Cuál es la traducción exacta, literal? Uf A ver Tengo las manos tan frías O sea, culamente frías Es que a ver Es una expresión, ¿no? El culo se utiliza como una expresión Sí Básicamente es como el fucking Fucking cold hands O algo así Sí En plan, tengo jodidamente frías las manos Podría ser Claro, pero El ass se utiliza como fucking Es como decir, por ejemplo, aquí El puto frío ¿Sabes? Por ejemplo Sí, sí, sí En plan, puto podemos decir que es En plan, para el contexto lo puedo intuir Ahora bien, palabras textuales no Vale, porque yo con el inglés soy así ¿Vale? Puedo intuir lo que dice Pero igual no sé exactamente lo que dice ¿Sabes? Ah, sí, soy mozi tú Es que la expresión cold ass hands Es como Cold ass Frío culo Sal No tiene mucho sentido Pero es que se utiliza Eso sí que no lo voy a dar yo en el instituto Ya te lo digo yo No, no Eso es Son expresiones Tengo un droncito El modiga es el que le quita el dron, ¿verdad? Sí Sí, le quita el dron Todo enfadado, ¿eh? Madre mía Está chomando atrás el chat Se piensa, me va a tirar conexión Chiquillos, eso no funciona, imbécil No, mamá Se piensa que me va a tirar Eso, se extiende igualmente Para hacer ataques de dos y todo eso Sí, sí, sí O sea, es estupidísimo Vamos, ahora ya lo digo Porque ya no funciona, ¿no? Pero Por eso el digamos este lo sabes En plan Vamos a poner el CV A ver cuál va a haber Oye, tío, Pablo Otra vez, otra vez Bueno, bolete O sea, tiene uno más Espera, te voy contigo con el dron de Twitch Sí, sí, sí Aguanta, aguanta, aguanta Tirate suya, dame un segundito Tío, ¿por qué? Tienes envidia Eh, nueve minutos Aguanta, aguanta, recula, pablete Eso Esta noche Perdón, pablete, perdón Pablo, me cagas en tu raza, en serio Vale, vale, vale Ya está, ya está Mato, mato Escúchame, ¿dónde está Valkiria? No, no, no Mata a la gente No seas embecil Mata a la gente Mata a ti mismo Tírate por el balcón Vale Y en el juego también Ah, vale, pues ya me ha mandado No Ay, ay No pasa nada, mi gente Un placer De hecho, no creo que Saque a mi madre, sinceramente No está preparada para el mundo moderno En ese sentido La verdad Estoy en serio No, no la veo Delante de cámaras La verdad Por el tema de Es una persona que se ha quedado siempre en el campo ¿Vale? Es una persona humilde De barrio De campito Y no, en fin, vale Un placer Bueno, de campo a ver Que luego se viene a la ciudad No preocuparse Un placer Un buen servicio Así que te vireíto Adiós Adiós Pobre que sea la última vez Que los vídeos nos llegan en 10 minutos ¿Vale? Adiós 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 Gracias por ver el video.